La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, anunció que las ventas aumentaron un 8,9% en noviembre, respecto al mismo periodo de 2020. El acumulado de los 11 meses da un aumento del 12,7%. Se destacaron las categorías ropa y artículos deportivos, como así también recreación, jugueterías y librerías. Para apoyarnos un poquito en número, le digo que, por ejemplo, con respecto a lo que fue 2020, se vendió un 8,9% más. Y con 2019, y esto es un poquito alentador, porque 2019 era en plena actividad, un 2,8%. Ahora, respecto a noviembre de octubre pasado, o sea, el mes pasado, bajó un 2,9%. Esto tiene su incidencia porque octubre tiene una fecha muy especial como es el Día de la Madre, y en mayor o menor medida casi todos los rubros han vendido bien. En eso se destacaron, por supuesto, ropa, calzado, marroquinería, billetería y también perfumería y cosmética. Esos rubros subieron una baja en noviembre. Miramos, claro. ¿No es cierto? Por eso es que se nota la diferencia. Otra consulta que se hace en CAME, siempre es, más allá de lo numérico, son algunas percepciones. Y casi el 65% de los encuestados aseguraron que tienen expectativa de tener muy buenas ventas en los próximos 3 meses, ya no en diciembre, sino también agregarle enero y febrero. Y otra consulta que hicimos fue respecto de personal. Y un 10,5% manifestó de que va a tener la necesidad de tomar personal ya inmediatamente. O sea que son indicios alentadores. Sí, lógico, lógico. ¿Y qué esperan para diciembre en el rubro electrodoméstico puntualmente? Bueno, el electrodoméstico está teniendo una suba, digamos, una baja actual, casi una suba, perdón, del 12,7% en lo que va del año. Pero el electrodoméstico lo vamos a hermanar con otros rubros como automotores, construcción y otros bienes durables, que tuvieron un muy buen año, increíblemente, en lo que fue octubre, noviembre, diciembre del año pasado, por la situación de que había un dinero ocioso dando vueltas destinado al esparcimiento, a las vacaciones y demás, que no se usó. Entonces se resguardaron en esos rubros y la venta fue muy buena. Como todo shock, obviamente, luego cae. Hoy por hoy, el hecho de que no haya la cantidad de mercadería que se necesita, la importación restrinja la llegada de productos electrónicos y no se puedan vender, es un tema. Entonces la gente por ahí prefiere un celular o una no, prefieren esperar a que llegue. Otro tema es que, dada la situación, ha vuelto a tomar auge la reparación. Entonces hoy algunas reparaciones finas o chicas hacen que se estire la durabilidad del bien para poderse, teniéndolo hasta que puedan comprar. Y finalmente, lo otro que compila es que cuando uno quiere comprar se encuentra con los límites de las tarjetas excedidos, porque los bancos unilateralmente, cuando empezó el plan de 36 cuotas y demás que hizo el gobierno en la hora 30, unilateralmente bajaron los límites de compra y las condiciones para poder tener el mínimo. Entonces, todo eso compila y hace que Electro tenga esa evolución, pero que confiamos que ahora en la temporada, temporada a temporada, que no ha hecho todavía el calor que necesitamos, por supuesto, ventilación y aire acondicionado con refrigeración tienen que estar levantando un poco el nivel.